Bueno, lo habíamos repasado el año pasado. Se trata de Horacio Ramírez en un partido de la primera vez nacional, cuando había fútbol, en Argentina obviamente, era Alvaro Temperley. Y pasó esto. El Día de las Abejas fue bastante gracioso, por el tema de que por ahí Temperley no estaba llegando mucho, estaba haciendo bastante intenso el partido, lo teníamos en un arco, nos tenían en un arco, y bueno, en una de esas jugadas un delantero remata, pegan al travesaño y bueno, se ve que ahí se empezaron a salir las abejas que estaban en el parante de atrás, digamos. Nadie sabía eso. Ya una semana antes sí había pasado en el otro arco, pero bueno, fueron pocas y ese día sí había bastante. A mí me picó uno en el brazo y ahí me di cuenta que algo había, porque había mucho, yo no me dejaba ver por momentos. Bueno, ahí los llamo al árbitro, que era Fabricio Chovet, que era de Córdoba, y me dice, no me joda, dale, que se me va el avión. Y bueno, ahí tuvo que parar, fue bastante cómico por el tema de que vinieron con un matafuego, hasta con un inflit, con bastantes cosas, bueno, para obviamente espantar a la abeja. Por suerte se fueron, se dispersaron, y bueno, pudimos seguir el partido. Y por suerte ganamos, así que bueno, esa fue por ahí una tarde bastante cómica, y bueno, por suerte terminó con triunfo.